La ciudad de Bogotá La ciudad de Bogotá La ciudad de Bogotá natal lorica córdoba lorica saudita bueno cuéntenos sus inicios musicales usted es hijo del maestro tiburcio romero de quien vamos a hablar ahorita más adelante pero cuéntenos como fueron sus inicios mis inicios musicales fueron con mi padre tuve la dicha y la fortuna de tener un padre como él un genio para muchas actividades entonces él inició no sólo en la música también en la pintura en la escultura ahora te muestro unas acuarelas que sobrevivieron al tiempo por el que iba a ser cuando tenía 5 6 7 años y la gente no cree que eso lo había hecho un niño de 6 7 años él era organista desde los años 50 de la catedral de montería montería era diócesis tenía obispa entonces allá llegó en los años 50 un órgano jamón entonces él me llevaba a verlo tocar en las ceremonias los órganos tienen un butaco largo y alto y abajo hay unos pedales que suenan también entonces como los órganos estaban siempre en el coro que era como un mezanín de madera con una viga de madera cuando sonaban los Alier, ¿qué pasaba? El butaco estaba conectado al piso, ¿no? Ahí en el piso. Eso vibraba. O sea, a mí me entró la música por la piel, no por la partitura. Yo recuerdo cuando él tocaba todas esas obras en las ceremonias de Bach, de Händel, a mí se me erizaba la piel. Pero no, porque ya lo tenía erizado. ¿Pero él era autodidacta o tenía formación académica? A la Academia de Montería en Lorica, ¿cuál? El autodidacta. Tocó piano, órgano, clarinete, saxofón. ¿Paraiglista? Él fundó la banda de Lorica y tocaba clarinete en la banda de Lorica. Después, cuando se creó el departamento de Córdoba en 1950, en junio, 18 de junio, él entró a la banda y era el primer clarinete de la banda, porque hay unas fotos. Y ahora te muestro unas fotos que te dije de la sonora cordobesa cuando vino a grabar aquí en Revisión en el 61. Sí, sí, sí. Ahí están los músicos famosos de los que hemos hablado. Sí, sí, sí. Entonces mi papá me inició en eso. Entonces, como no había colegio sino hasta los 7 años, 8 años, entonces antes eso era todos los días, clases de música. El piano, la casa, una coreón pequeñito de 8 bajos. Y los sábados me llevaba a clases, a la iglesia, cuando no había mises. Él era el profesor. Él era mi profesor. Entonces, cuando él viajaba, cuando él comenzó a viajar, en los sesenta y pico, con la sonora cordobesa, yo estaba en el primer bachillerato, tenía 11 años, yo los reemplazaba en las misas. Y entonces cuando me preguntaba, ajá, pelado, ¿cuánto te debo? Cinco pesos, hermanita, la móvil. Y cinco pesos referente era lo mismo que le pagaban a él, que era el profesor maestro. Yo cobraba lo mismo que él. ¿Ah, sí? Sí, era un reemplazo completo. ¿Y qué música tocaban ahí, eclesiástica? Sí, sí, las misas cuando eran en latín. Ah. Que en los años 58, 60, todavía no había habido la revolución del Vaticano II, cuando ya autorizan las misas en el lenguaje de cada país. A mí me tocó aprenderme, lo más difícil eran las misas de difuntos, porque había unos recitativos, el Día de Siria, el Día de la Ira, las vainas de los muertos. Eso grabábamos casi diez minutos unos recitando, yo inventaba la palabra, porque eso era todo en latín, hay gente que sí iba a dar cuenta de lo que uno estaba diciendo. Entonces, fueron los inicios con el piano, con el acordeón, con el órgano, ya pues, yo fui creciendo y me incliné más por el acordeón, que por los otros instrumentos. ¿Qué tipo de acordeón? ¿Diatónica? No, cromática, de teclas. Ok. De 120 bajos, sí. Entonces, él me inició en el acordeón, pero cuando yo tenía 14 años y yo toqué más acordeón que él. Entonces, hay una cosa que a mí me favoreció mucho, que soy zurdo. Y la parte complicada del acordeón es la mano izquierda, los botones. Entonces, yo me ponía a jugar y hacía menos días aquí y acompañaba acá, al revés. Y eso ya me sirvió para cuando me metí para el contrapunto, para el barroco, para la fuga, para las suites dejé en el trascuadazo, porque mi mano principal era la izquierda. Y él me decía, tú tienes que aprovechar esa mano izquierda. Él nunca tuvo un manejo así suelto de la mano izquierda en el acordeón. En el piano sí, porque tú uno ya no ves, pero aquí tú no ves. Y es más reducida la cosa. Cuatro dedos nomás. Bueno, esos fueron mis inicios y yo seguí avanzando, descubriendo la técnica del acordeón. Y alguna vez... En Montería estamos, en Montería. Estamos hablando de Montería. Que yo me vine de Montería ya cuando terminé bachillerato. Me vine para Bogotá a estudiar filosofía, lo que hemos ido para Barranquilla. Luego volví a Medellín. Y luego ya me vine para acá, para Bogotá, ya casado. Pero mi trabajo con el acordeón ha sido básicamente autodidacta, porque él me llevó hasta un punto y de ahí en adelante yo seguí buscando, indagando, investigando, probando la técnica del acordeón. Una de las cosas interesantes de mi infancia y mi adolescencia era que en la casa se oía música una hora a medio día. Como un rito, siempre. Cuando nos sentábamos a almorzar a las doce horas y media ponía dos long plays. El uno mientras almorzábamos y el otro mientras hacíamos la siesta ahí en la Meseba. De todo tipo de música. Yo tuviera oportunidad de oír música de la China, música de Japón, de toda Europa, desde Rusia hasta Portugal, de Latinoamérica, de Estados Unidos. ¿Y cómo la reproducción? En un tocadiscos. ¿Long Play ya había? ¿78, 45? Tenía todo. Y el amplificador en donde se oía la música era hecho por él. Él estudió en los años cincuenta y tres, cincuenta y cinco, por allá, radio y televisión, que aquí no había, por la Gempil Kuhl, por correspondencia. Entonces era un tipo adelantado para su época. Entonces, el primer amplificador con una casa fue hecho por él. Los bafles, hechos por él. Comparaban los tubos y armaban. Tenían los planos. En los cursos que hacían, tenían que fabricar un amplificador. Y los tocadiscos, los famosos Garras de la época. El Garras. Entonces, él, de una forma muy inteligente, como consiguió toda la discoteca, hacer la cantidad de Long Play de música que tenía, de música del mundo. Hubo un señor era que tenía un almacén de venta de electrodomésticos, ¿sí? Tienes, vainas para el hogar, lavadoras Hoover que venían de Estados Unidos. Todo en una casa. Eh, discos. Long Play, que el tipo traía, era un tipo muy culto. Entonces, un día, es que, fue a buscar mi papá y le dijo, yo quiero que usted le dé, yo tengo un piano en mi casa. Quiero que le dé clases de piano. Era un tipo rico, ya ni me acuerdo de dónde. Quiero que le dé clases de piano a mi hija. O sea, yo creo que para los quince ya toqué sus balcecitos. Entonces, bueno. Entonces, mi papá fue. ¿Cuánto le debo a los antiguos hijos? Yo paso por su almacén y hablamos. Ah. Se mira a la pepa el viejo. Claro. Hagamos un canje. Una clase por dos Long Play. Entonces, yo vengo y le ayudo a su hija a la hora de clase, a las dos horas de clase, y luego paso por su almacén y escojo dos Long Play. Y así hizo toda una discoteca impresionante. Un tal canje. Es la biblioteca. La discoteca más grande que hay en Monterrey es la de mi papá. Hecha de esa manera. Por Cambalache. Que bueno. Y de todos los... Cada ocho días él llegaba con discos nuevos a la casa de óperas, de Cersuela, de estos. Y llevaba muchos discos de acorionistas italianos, franceses, alemanes. Todo. De tango. Entonces, si yo hubiese pelado... A los ocho días cuando él traía otro disco, ya yo me sabía la música de todos los discos que él llevaba. De orejas ahí pegados. Esos discos terminaban rayados. Repetía la parte difícil. Una otra vez y así saltaba esa vaina así brincando. Se rayaban los discos. Y él nunca me regañó. Yo rayaba los discos. Tocando. Tocando. Con el acordeón aquí. Tuca disco ahí. Me aprendía todas esas pocas. Transcribiendo así como... Transcribiendo aplaudidos sin escribirlo. Yo tocaba con el disco. En el tono que sonara en el disco. Entonces así yo pude oír música del mundo. ¿Con el acordeón? Sí, con el acordeón. Con el acordeón que tenía. Un honor de 120 y bajo. Entonces me acuerdo que él llevó un disco de música tradicional del Japón. Tocado por una orquesta sinfónica del Japón. Tocando música tradicional del Japón. Eso para que entiendas algunas de las reformas que tiene el acordeón. A mí se me metió hasta los tuétanos ese sonido de las cuartas y las quintas paralelas de la música japonesa. De la música china. Sí. Y se me metió y me gustó tanto. En España. Que desbarateé la acordeón y le metí esos registros de cuartas a la acordeón. Pero usted dónde sacó seguida? ¿Para qué le metió esas cuartas? Dice quiero tocar música oriental. Tengo que hacerla en el estilo de ellos. Allá no usan terceras en la música tradicional. Usan cuartas paralelas. Esquervalos. Entonces este acordeón se convierte en cuartico por quintas cuando hunda un botón. Y sale y ya hay otro registro. O sea, eso me llevó casi cuarenta años llegar a eso. Investigación. Ahora te lo muestro. Entonces, estamos hablando de su juventud, ¿no? O sea, colegio y todo eso. Todavía en Montería. ¿Ya dominaba el acordeón? Sí. Y yo empecé. Y yo empecé como a los catorce y quince años. Ya yo tocaba movimientos de suite de hendel y cosas que encontraba en la biblioteca de él. Las tocaba en el piano. Entonces un día me pregunté, ¿y esto por qué no lo puedo tocar en el acordeón? Entonces empecé a ver. Como ya me la sabía en el piano, ya la tenía en memoria en la mano izquierda, empezaba a sacarla. Y como era zurdo, empezó a quedar fácil sacar que aquí no había acordes sino contrapuntos. Líneas melóricas superpuestas, ¿no? Entonces ahí fui. Ahí fui. Ahí fui. Ahí fui. Bueno maestro, cuando usted estaba en el colegio, ¿por qué no nos recuerda qué tipo de música, qué piezas tocaba en ese instrumento? Este es un acordeón, ¿cómo es el nombre correcto? Acordeón de teclado, cromático de teclas. Porque hay cromáticos de cinco hileras de botones, que son distintos de los diatónicos de los vallenatos. Tienen tres hileras, pero cada hilera es un tono. Entonces no tienen los doce tonos. Por eso es que los acordeones y los vallenatos tienen que andar con tres, cuatro acordeones ahí puestos en la tarima para poder cambiar el tono. ¿Este es de cuántas octavas? Tres octavas. Tres octavas y cuatro notas. Ah, ok. Uno, dos, tres, cuatro y cinco notas. Ah, ok. ¿Y cuántos bajos? Ciento veinte botoncitos. Entonces aquí hay uno, dos, tres, hay cinco notas de la octava siguiente. Ah, ok, ok. Bien, entonces ¿este instrumento de qué año data? De 1960. ¿Dónde lo adquirió? En Medellín. Lo compré a un colega que tocaba acordeón. Él alguna vez lo llevó a reparar y yo vi que era un acordeón como bueno, como fino. Y entonces le dije, si alguna vez vas a vender su acordeón, yo se lo compro. Y como al año me llamó. Estoy vendiendo el acordeón por pesado, porque es que el tipo tocaba en restaurantes. Ah. Esto pesa doce, trece kilos para tocar de mesa en mesa. Entonces me dijo, yo me quiero comprar uno más pequeño. Porque el tipo tocaba en chisgas en los restaurantes. No hacía conciertos ni nada. Entonces lo compré en el 78. Así dañado y todo, me lo dio por doce mil pesos. Y yo pagaba cinco mil de riendo. ¿En Medellín? En Medellín. Entonces, no era barato. Recuerden siempre que era caro. Y eso que había cargado, me lo vendió por doce mil pesos. Pero, ¿en el año qué, setenta y ocho? Setenta y ocho. Bueno, pero eso era una platica. Claro. No te digo que yo pagaba cinco mil de riendo en un buen barrio de Strato 4, Medellín. Y esto valió dos meses y medio de riendo. Ah, caray, bueno. Entonces, contémosle aquí a los amigos que nos ven, ¿qué piezas tocaba en esa época? En esa época, mi papá llevaba mucho long play de acordeonistas alemanes, franceses, italianos. Ah, y los bocheros de España, que eran música como de tunas, pero tenían acordeón. Las tunas tenían acordeón. No sé si tú recuerdas que aquí en Bogotá, en todas las universidades, las tunas tenían acordeón. Acordeón. ¿Todavía? Un poco. Ya después llegó la organeta, entonces andaban nada con la organeta. Naturalmente, la acordeón es más difícil que tocar la organeta. La organeta es solo teclado, pero esto es teclado, esto es enrasado con máquina de escribir. Esta parte de acá es otro cuento, ¿no? Entonces yo en esa época tocaba mucha música, me gustaba muchísimo todo eso. La música de las polkas alemanas, las taranteras italianas, la música napolitana y los valses franceses. Yo iba a tocar un pedacito de un vals francés, que era lo que yo tocaba a los 11, 12 años, aprendido de esos discos. No. 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 ¡Gracias! 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 Es un bar que se llama Pigalle, como la calle Pigalle de París. Bueno, la dificultad vi que los bordones... ¿Esto se llaman bordones o bajos? Botones. Ok, botones. Ahí no va siendo dedo por dedo, sino varios. Van tocando al tiempo los bajos. Es que estos son dos instrumentos acá. Que las dos primeras hileras dan bajos sueltos. Pero la tercera hilera en adelante da acordes. Mayor, solomotón, menor, séptima, disminuido. Y se mezcla con nuestra cara. Depende de la palanquita que hay aquí, suena más algo más grave. Y hay una sola lingüetica sonando. Aquí hay dos. Aquí hay cuatro. Y aquí hay una sola prograve. Pero este no es un instrumento popular para todo el mundo. Y aquí suena la octava. Y aquí hay otra octava. Y aquí hay otra octava. Es lo más difícil, ¿no? El instrumento. La parte izquierda. Entonces, este es un sistema que se llama converto. Lo que convierte de acordes en bajos sueltos. Entonces, aquí es un acorde disminuido, miren. Aquí es menor. Pero si hunde este botón, ahí ya no da acordes. Y yo no da. 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 No. No da. No da. Entonces, estoy con este. Ya no suena nota suelta. No da. No da. No da. Bueno, entonces. Ahí hace un suelto. Son dos instrumentos ahí. Sí, sí. en qué consiste la riqueza de esta música es que es melódica armónica toda esa música europea que nos vino que podemos destacar de qué características tiene esa música no las mismas características que tienen aquí no cada cultura tiene sus sus características pero tiene riqueza es más armónica porque vi cromatismo y las sonoridades en fin ahí cada música tiene y además uno la puede enriquecer este ha sido su instrumento principal sí sí claro más que el teclado más que el piano sí pero yo no hago conciertos en piano el piano tú tienes miles de cientos de colegas que hacen conciertos pero en acordeón no hay nadie más entonces vamos a dar un salto la lucha de demostrarle a la gente yo empecé esto en medellín en el 72 el primer concierto lo hice en bellas artes en medellín entonces ese primer concierto fueron 25 personas ahí como muy incrédulos porque iba a tocar hendel iba a tocar grich joseph joseph heidel y Mozart y cosas en acordeón pero ya esa música estaba escrita o había que leerla no yo yo sólo montaba en piano cosas de órganos para tocar algo de esa música tocaba contra de compositores franceses con algunos de los registros esos que yo he creado para este acordeón por ejemplo aquí este es un do pero si yo hundo este botón ya no va a ser un do va a ser un sol a la duodécima este instrumento es transpositor ¿es transpositor? entonces yo aquí tengo un registro que transporta a la quinta mira Do mi Sol Do Do las mismas teclas pasan a la dominante bueno entonces entonces yo puedo mezclar un Do con un Sol a la quinta para esas músicas de los grandes órganos entonces yo hundo aquí y ahí lo tiene y se mete sol con este re de acá pero desde aquí suena entonces cuando yo hago ya los acordes grandes todo eso en el momento se multiplica es decir el sonido de un órgano de una iglesia y entonces obras de orca son para órganos yo busco muchas obras de órgano que son más afines que las obras de piano que no voy a tocar Beethoven aquí pero si en Scarlatti, Mendelback porque tiene muchas obras para órgano o para clavecín que por ejemplo es un pedacito de una obra de órgano de un francés ar2 ar2 r ar2 absent ar2 ar3 Amén. Amén.